Ubisoft ha presentado God Recon Breathpoint, videojuego de mundo abierto que sigue la estela de God Recon Wildlands. Este nos adentra en una aventura de acción e infiltración en tercera persona, centrada en el cooperativo con hasta 4 jugadores, aunque también será posible disfrutarlo en solitario. Esta popular saga ofrece una impecable ambientación militar inspirada en el universo literario de Tom Clancy, aunque en esta ocasión con un enfoque más futurista y multitud de novedades jugables que pretenden hacer la experiencia más inmersiva y realista. La nueva aventura de Ubisoft nos traslada al archipiélago de Auroa, un conjunto de islas en el que la naturaleza más salvaje se mezcla con las avanzadas instalaciones tecnológicas de la compañía Skel. Estas han sido tomadas por los Wolves, una unidad que pertenecía al ejército norteamericano y que ha saboteado las preciadas instalaciones, utilizando los drones militares para controlar las islas. Nuestro objetivo será adentrarnos junto a nuestros compañeros para recuperar el control y eliminar la amenaza. Ubisoft pretende ir un paso más allá con esta interesante premisa argumental, y aunque el esquema narrativo será el habitual en este tipo de aventuras, Breakpoint contará con opciones de diálogo que cambiarán el desarrollo de las misiones. Esto hará que debamos reflexionar muy bien sobre lo que queremos hacer, y aunque todavía es pronto para ver la influencia real en el avance de la historia, Ubisoft quiere acabar con la repetitividad que vimos en Wildlands, ofreciendo ahora mayor variedad de objetivos y multitud de caminos para completar cada misión. Uno de los puntos que más sorprenden de Breakpoint es su enorme mundo abierto. Este nuevo mapa, al contrario que la Bolivia de Wildlands, es un entorno completamente ficticio, lo que ha otorgado total libertad creativa al estudio. En esta ocasión han decidido crear un entorno natural repleto de vida salvaje y con ecosistemas tan variados como playas, junglas, montañas nevadas o zonas urbanas, consiguiendo con ello un mundo muy vivo. El enorme entorno de Breakpoint cuenta con clima dinámico, un factor determinante que se ha utilizado para potenciar la jugabilidad. Uno de los aspectos más destacables es que podremos utilizar el barro para camuflarnos, por lo que al más puro estilo Dutch en Depredador, nos mimetizaremos con el entorno para no ser detectados. También existe una enorme frondosidad en la vegetación, siendo capaces de utilizar los entornos y nuestro equipamiento para ser auténticos fantasmas. Para conseguir que la aventura militar de Breakpoint sea más intensa, han trabajado mucho en mejorar la inteligencia artificial de los enemigos. Ahora no solo tendremos que acabar con ellos y salir con vida de cada incursión, sino también hacer frente al sistema de drones militares que vigilan las islas. Este nuevo elemento estratégico nos hará ir con más cautela y usar más la infiltración. Para sobrevivir será necesario acampar, una nueva mecánica que nos permitirá descansar, alimentarnos, dormir, definir la hora de inicio de la misión o crear todo tipo de objetos. Además, ahora los miembros del equipo Ghost serán más creíbles que nunca, ya que incluso las heridas sufridas en combate serán determinantes a nivel jugable. Esto ocasiona que si un miembro del equipo recibe daños graves, verá mermadas sus capacidades físicas, por lo que empezará a acojear e incluso necesitará la ayuda de otro compañero para continuar. También adquiere gran importancia el uso de vehículos. Con ellos podremos movernos libremente por este enorme mundo abierto y coordinarnos para afrontar cada misión. Entre las opciones disponibles hay coches, drones o helicópteros. Por su parte, el crafteo es una mecánica que ha ganado especial protagonismo, pudiendo fabricar todo tipo de utensilios. También contaremos con un completo árbol de habilidades que nos permitirá mejorar cualquiera de las cuatro clases que estarán disponibles de lanzamiento. Las armas serán muy importantes y no solo contaremos con un amplio y variado arsenal, sino que también existen multitud de opciones de personalización. Gracias a ello mejoraremos las armas con la mejor tecnología, siendo posible intercambiarlas con las de nuestros compañeros. Además, también habrá complementos visuales incorporándose aquí todo tipo de micropagos. Lo más llamativo de Breakpoint es que cuenta con la opción de jugar en cooperativo con hasta cuatro jugadores, siendo la gran novedad que todo el progreso acumulado en mejoras de armas o nuevas habilidades se mantendrá en todos los modos de juego. Esto es especialmente importante porque Ubisoft ha confirmado que además de los modos PvP presentes en el lanzamiento, posteriormente se incluirán raids, las cuales pretenden alargar la vida del título y ofrecer retos de alta dificultad a los más expertos. En este sentido, Ubisoft también ha aclarado que el videojuego tendrá pase de temporada que incluirá multitud de contenido posterior al lanzamiento, con más misiones para el modo campaña, clases adicionales y nuevas mecánicas de juego para disfrutar de un título más pulido y extenso. Uno de los aspectos que más nos han sorprendido es el espectacular acabado visual del título. Ubisoft ha hecho un trabajo excelente en la creación de un mundo abierto muy grande y detallado, gozando con una iluminación impecable, animaciones muy realistas y multitud de pequeños detalles que nos han dejado maravillados. En el apartado sonoro también destaca una laboriosa sonorización ambiental. Es cierto que deberemos esperar al lanzamiento para confirmar que todo lo que hemos visto es real, pero de primeras el salto visual respecto a Wildlands es muy llamativo. Ubisoft ha querido apostar por una fórmula jugable y narrativa, que aunque con carácter las conferencias importantes en Ghost Recon Wildlands mostró un enorme potencial. La nueva ambientación, una historia más elaborada y un estilo de juego más realista y variado son motivos más que suficientes para que los seguidores del género y los amantes de la anterior entrega estemos muy atentos al próximo 4 de octubre, día que Ghost Recon Breakpoint saldrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!